Red eléctrica es uno de los valores a tener muy en cuenta para las próximas sesiones. La compañía se encuentra dando forma a un throwback a los 74 euros, niveles en donde es probable que volvamos a ver la entrada de las compras. Tenemos que tener muy en cuenta que la superación de los 78,78 euros, máximos de hace tan solo unas sesiones, dejaría a la compañía en su vida libre, el mejor escenario técnico posible que puede ofrecer un valor. Podríamos situar el stop loss en los 69,43 euros, mínimos de lo que llevábamos de 2015. Gracias por ver el video.